Un mes antes del inicio del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, se confirmó una de las peores noticias que podía recibir Santos Laguna. La lesión de una de sus máximas figuras, Brian Ozano, sufrió la fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, por lo que significó un baldazo de agua congelado para Guillermo Almada. El huevo inició su etapa de rehabilitación con una excelente noticia, que lo ayudó a encarar mejor su inactividad, el embarazo de su esposa. El atacante se definió como el hombre más feliz del mundo al saber que espera un segundo hijo, y esto, sin dudas, lo ha motivado para salir adelante de esta indeseable situación. Ya pasaron seis meses de aquella tarde donde el uruguayo se lesionó. A través de sus redes sociales, compartió el primer video haciendo fútbol junto al primer equipo de los guerreros, en el mismo se le puede ver jugando de extremo por derecha y controlando el balón con muchísima calidad tras un cambio de frente por parte de un compañero. Cabe destacar que Brian Ozano ha reportado con Santos Laguna desde el primer día de la pretemporada y está siendo llevado de manera progresiva y segura por parte del cuerpo técnico, sale de una lesión muy importante y no debe ser arriesgado bajo ningún concepto, y de esto son conscientes los laguneros.